Lo que sí podemos decir hasta este momento es que ha habido una gran participación de las trabajadoras y de los trabajadores con empleo en la huelga general del día de hoy, 14 de noviembre. Una gran participación. Y lo que en este momento podemos decir es que estamos profundamente agradecidos a las trabajadoras y a los trabajadores españoles que en una situación muy difícil, es decir, con un sinnúmero de dificultades, con un paro que ya está acercándose peligrosamente a los seis millones de personas y que desgraciadamente en los próximos tiempos se traspasará esa cifra de los seis millones. En esa situación han sabido perfectamente identificar que si queremos parar este estado de cosas que no resuelve ninguno de los problemas que tiene la economía y la sociedad española, sino que está agravando aún más la situación económica, social, laboral en la sociedad española cuando todas las previsiones indican que se va a deteriorar en mayor medida en los próximos años la situación.